Bueno, estamos aquí con Juan Herreros en su estudio de Madrid. Muchas gracias Juan por recibirnos. Gracias por el interés. Vamos a tratar sobre algunos temas que están muy presentes en tu práctica como arquitecto, en sus distintas facetas, en la profesión, en la docencia y también en la investigación. Si te parece, vamos a empezar con la cuestión de la sostenibilidad. Es un tema del que tú hablas a menudo, pero nos interesaría saber cuál es tu posición al respecto, cómo entiendes este concepto en relación a la arquitectura. Bueno, la sostenibilidad yo la he trabajado un poco en tres direcciones. Que responde un poco a mi habitual interés por encontrar ciertas oportunidades para la arquitectura, aprovechando, digamos, otras energías generadas en territorios ajeros a nuestro campo. Entonces yo empezaré diciendo la sostenibilidad es un tema importante, nos afecta a todos. Bien, pero el caso es que de momento es como una sensibilidad colectiva, es algo que de repente todo el mundo ha entendido, todo el mundo está de acuerdo y podríamos entrar en criticar la forma en la que ese concepto se utiliza, se maneja o se manipula. Pero ya que hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, la arquitectura tiene una oportunidad, yo diría. Entonces esa es para mí la primera cuestión importante. Es decir, la arquitectura no solo estaría obligada a tener una cierta sensibilidad medioambiental, sino que tiene que aprovechar este caso de trabajo para a su través difundir una cierta sensibilidad, una cierta forma de relación con el mundo y adquirir una importancia que posiblemente recientemente no tenía. La segunda cuestión es que la sostenibilidad al fin y al cabo habla de ciertos equilibrios o de ciertas búsquedas imposibles de un equilibrio permanente. Yo siempre he puesto el ejemplo del bosque, que en esta especie de proceso agotador de creación y muerte y putrefacción, en realidad va generando una cantidad de millones de pequeños microacontecimientos que buscan un equilibrio permanente que nunca consiguen. Entonces la arquitectura, en cierto modo, pues gracias a la idea que tenemos de sostenibilidad, es por así decir universal o mundial o terráquea como mínimo, la idea que construir pequeñas cosas, pequeñas piezas, pequeños edificios, pues ya no es algo aislado en una esquina de un solar, sino que de repente forma parte de algo, forma parte de algo que son sucesivos sistemas de referencia, cada vez más grandes, de manera que hablaríamos de que la arquitectura puede también demostrar su capacidad de integración no solo en un entorno muy próximo o muy inmediato, sino casi en otras ecuaciones más ambiciosas relativas a la construcción del mundo, por así decir. Y la tercera se refiere precisamente a esa construcción del mundo, a una tarea colectiva, es decir, por aquello de que la sostenibilidad también es algo que de repente aceptan y asumen y trabajan en ello todas las disciplinas, todos los conocimientos y todos los saberes, pues la idea que tenemos de que la arquitectura puede ser una práctica colectiva que contribuya a la construcción de un mundo mejor, pues le da un lugar a la arquitectura, desde el cual dialogar con otras especialidades, con otros conocimientos y con otros saberes. Quizás contrasta, y yo creo que resulta evidente en textos tuyos, como es el caso de Entre fascinados y escépticos, esta idea de sostenibilidad contrasta quizás con un planteamiento más vinculado a la mimesis de lo aparentemente ecológico, a mimesis de lo aparentemente natural, tanto en su faceta, digamos, de incorporación de elementos naturales como en su otra faceta quizás de vuelta atrás a ciertos sistemas constructivos o materiales, digamos, aparentemente más naturales o más sostenibles, simplemente por su condición. Sí, la verdad es que la sostenibilidad ha tenido dos vertientes muy acusadas en la práctica habitual. La una es seguir construyendo como construíamos antes y añadir paneles solares, ventilaciones forzadas o cruzadas o lo que sea y tal, lo cual más o menos sería decir, yo puedo construir una arquitectura que demanda la misma cantidad de energía, que tiene la misma huella de CO2 y que produce la misma cantidad de basura cósmica, pero la factura de la electricidad o del vuelo y lo que sea baja. Eso fue el principio, afortunadamente eso ya está superado. Pero la segunda es cierto que es responder a un protocolo muy inmediato, que es un protocolo que está, yo diría, que bien pensado, pero es un protocolo que está solo, digamos, que tiene muy poco recorrido, que es el que comentas, de la integración máxima o de la repetición mimética de los propios sistemas naturales. Eso al final se ha acabado convirtiendo en una invasión de cubiertas verdes, fachadas con lechugas y cosas así, que realmente creo que está bastante agotado. Lo que creo que es más interesante para los arquitectos, más allá de que por supuesto tiene que haber mucha gente, muchos casos y muchos clientes, y muchos proyectos en los que cualquiera de esas dos versiones ya es mejor que nada. Pero es una cierta posibilidad de cambiar nuestros códigos incluso estéticos, constructivos y estéticos. Es decir, la arquitectura se movió, se ha movido durante muchos años, durante muchas décadas, diría yo, en la búsqueda, por ejemplo, de una cierta ligereza o de una cierta simplicidad o reducción, ¿no? O sea, el perfil, bueno, me acuso en primera persona, es decir, el perfil más fino era claramente el mejor, el montante menos profundo, el tal, ¿no? Bueno, la asunción de ciertos códigos medioambientales, en los cuales entran muchas variables en juego, pues digamos que da una nueva carta de prestación a ciertas variables estéticas y constructivas que hace unos años nos resultarían extrañas, ¿no? Depende de los forjados aumentan de canto escandalosamente porque hace falta mover el aire a muy poca velocidad para no poner máquinas de aire acondicionado. Nosotros estamos haciendo proyectos ahora así, ¿no? En los cuales, precisamente, la ausencia de esas máquinas lo que nos aumenta es dan unas secciones un poco extrañas, ¿no? O ciertas cuestiones adquieren una presencia inusitada o incluso haciendo análisis de una cierta seriedad, pues resulta que uno puede llegar a conclusiones sorprendentes hace 10 años o 15 años, como que el vidrio doble no siempre es mejor que el simple, ¿no? Porque puede construir una jaula de calor que evita que los edificios se enfríen por la noche cuando es necesario, cosas de ese tipo. Entonces, lo que yo creo es que ni mimesis, ni tecnificación protésica, digamos, más bien transformación de nuestros códigos aprovechando esta nueva línea, esta nueva ecuación que se añade al sistema, ¿no? Sí, esta idea que expresas de la sostenibilidad como un entendimiento, quizás, de una manera nueva de gestionar el confort y la energía que se utiliza para alcanzar ese confort, sí que nos gustaría que nos explicaras un poco más, por ejemplo, en el caso de Bogotá, ¿no? en el centro de Bogotá, como, digamos, ese compromiso con la sostenibilidad entendida de esa manera lleva a tomar determinadas decisiones que al final son estéticas, ¿no? que, como dices tú, condicionan los códigos estéticos pero que no se relacionan de manera directa con lo sostenible y lo ecológico sino que existe un cierto filtro, ¿no? una asunción de los presupuestos y una destilación para entender qué tipo de recursos arquitectónicos son realmente los que producen aquellos objetivos. Claro, yo diría que las novedades más interesantes para incorporar al proyecto serían aquellas que le dotaran de nuevas libertades o de nuevas opciones, ¿no? en cierto modo, con la práctica de una arquitectura sin preciosista y muy bien construida posiblemente con el riesgo de quedarse obsoleta demasiado pronto y tal, que fue un poco el mito de la arquitectura de los 90, los 80 y los 90 especialmente en España, además, ¿no? pues acaban creando un arquetipo de calidad y un arquetipo de confort muy reducido, con muy pocas variables, ¿no? diríamos que aquella arquitectura con sus encuentros perfectamente resueltos con sus materiales perfectamente elegidos con unos detalles constructivos elegantes bueno, es la arquitectura que ha triunfado en los últimos años, ¿no? la aparición de los códigos medioambientales a mí no me gusta mucho ni la palabra sostenibilidad ni la palabra ecológico porque me parece que la construcción de medioambiente es algo más interesante y además es una construcción intelectual y es una construcción artificial es decir, los arquitectos hacemos cosas artificiales a partir de ahí ya todo lo demás son disfraces pero lo que quiero decir es que la aparición de estas nuevas ecuaciones ilumina ciertos caminos en los cuales aparecen nuevas libertades podemos construir cosas con otros criterios de durabilidad y de calidad podemos terminar menos algunos aspectos de nuestros edificios donde ya no es necesario llegar al último rincón ya a la arista viva perfecta podemos entender que no hay tantas especificidades programáticas como pensábamos antes que casi cualquier sitio vale para casi cualquier cosa cambiando simplemente los muebles que utilizas entonces esa libertad es la que a mí me fascina como que, no sé, ahora mismo estamos en nuestro estudio nuestro estudio fue construido como un edificio de viviendas desde el primer día se utiliza como un edificio de oficinas y claro se nota en algunas cosas pero francamente no es ningún problema de hecho hay otro edificio en frente idéntico que es de viviendas y nadie cuando entra dice estas viviendas parecen oficinas y bueno, por último en cuanto al tema de la sostenibilidad pues nos parecía que esa vía del entendimiento del confort, la energía como se está aplicando por ejemplo en Bogotá o en Munch de alguna manera o incluso como como se entiende en otras obras como puede ser en otros proyectos como puede ser el de Coixerola el desarrollo urbanístico allí donde estos gadgets no están digamos superpuestos simplemente a una arquitectura que los ignora sino que existe una cierta integración consciente de manera que forman parte del discurso general no son comunes añadidos sí, claro en el los proyectos como Bogotá o como el de Bogotá que es un ni siquiera es un centro de congresos puesto que ya nos hemos ocupado nosotros de que ya no lo sea es decir, ya simplemente es un sitio con habitaciones de todos los tamaños concebibles desde 5 hasta 5.000 personas para que se reúnan o hagan en ellas lo que quieran es decir, sería una colección de espacios universales de reunión o de actividades que por otro lado se parece mucho a un museo que es un sitio en el que hay habitaciones pequeñas y grandes y medianas y muy grandes donde distintos formatos creativos pueden encontrar su lugar en ambos casos en un sitio por un empeño nuestro y de nuestros colaboradores bogotanos de construir un edificio sin máquinas de aire acondicionado que fuera capaz él mismo de negociar su ventilación su enfriamiento otorgándole al edificio una cierta capacidad como de organismo vivo pero no a base de energía sino más bien a base un poco de respiración y de pequeñas latencias a bajo ritmo como los deportistas y eso donde unos climas extremos pero al mismo tiempo una conciencia medioambiental reambiental viciosa pues nos obliga a lo que se llama el Passive House que es francamente un grado digamos de calidad y de exigencia muy alto en ambos casos la arquitectura se convierte en en un capítulo muy maleado por estas cuestiones entonces uno tiene que abandonar la vieja creencia de considerar que las imposiciones climáticas estropean las ideas del diseño porque claro frente a eso teníamos los kilovatios o teníamos las bombas de calor o lo que fuera y entonces nosotros podíamos seguir haciendo muros cortina allá donde fuéramos porque de la de la lógica del lugar o de la lógica operativa o de la lógica funcional ya nos defendía el señor Carrier o lo que fuera ahora en cierto modo pues pensamos que como un concepto general de la cultura de nuestro tiempo ejercer demasiada resistencia frente a algo nunca da buen resultado o sea decir al final ni en la arquitectura ni en lo sociológico ni en la política ni en lo que sea al final sujetar demasiado la piedra para que no se te venga encima al final los brazos fallan y la piedra se te viene encima entonces yo creo que estos proyectos son casos muy interesantes de aceptación de que los instrumentos del proyecto han cambiado las consecuencias que esos instrumentos tienen en el proyecto abren novedades y que esas novedades pueden realmente llegar a ser muy interesantes en el caso de Colser o Laquecitas es diferente pero me me interesa que lo traigáis aquí a la mesa porque es un proyecto que acepta las las típicas solicitaciones de estar en un medio natural de estar en el borde de la ciudad en el punto donde la ciudad se encuentra con la naturaleza donde la arquitectura y los invernaderos los cultivos y las viviendas acaban creando una cierta amalgama pero no renuncia nunca a su condición artificial a su condición arquitectónica ni tiene digamos la mala conciencia que uno ve en tantos proyectos donde parece que es que ser arquitectura es en fin como un mal menor en un lugar tan bien pensado como es la naturaleza cuando en realidad aunque no fuera más que por cinismo corporativo los adquiretos tendríamos que estar obligados a defender a la ciudad contra el campo ¿no? Bueno y pasando al segundo bloque que sería la corrección tipológica que ya no lo has introducido cuando has hablado de que este estudio antes era una una vivienda Juan tú tienes una extensiva práctica académica y das clase vamos a decir es catedrático en la escuela de Madrid y fui el profesor en Colombia y en estas clases tú utilizas este concepto de corrección tipológica para o sea en tus clases de proyectos como un medio de enseñanza ¿no? Sí en realidad es como como un instrumento de eliminación de ciertos prejuicios prejuicios en el sentido literal de la palabra de juicios previos en algún momento sabemos quién tiene la culpa pero no se la vamos a echar en algún momento el concepto de tipología que es un concepto extraordinariamente potente para la arquitectura se se convierte en una en un instrumento de clasificación funcional entonces ni el tipo ni la tipología tal y como fueron enunciados en su momento tal y como vienen de de otras ciencias se refiere a lo que ocurre en los edificios al uso sino a su propia estructura arquitectónica ¿no? de manera que no existe una tipología escolar o una tipología residencial o una tipología museográfica ¿no? existen tipos de edificios donde uno puede llegar a entender que las leyes que constituyen un centro comercial son exactamente las mismas que constituyen una biblioteca solo hay que cambiar la leche condensada por libros en las mismas estanterías incluso ¿no? entonces esa cuestión a mí me parece que es muy importante desde el punto de vista pedagógico porque ayuda a liberar a la gente de los conocimientos específicos como de esa especie de virtudes de la experiencia de que para hacer una biblioteca hay que comprarse un libro de bibliotecas y hay que saber muchas bibliotecas y hay que visitar muchas bibliotecas cuando en realidad eso puede ocurrir en la realidad en un encargo verdadero donde uno al final tiene que aprender por dónde entran los libros y cómo se clasifican pero en la mentalidad de un joven arquitecto las cosas hay que entender que son pretextos es decir que incluso los profesores cuando a un alumno le ponemos un ejercicio de biblioteca no le estamos intentando enseñar cómo se hace una biblioteca o espero que no lo hagan así los profesores por lo menos sino que le estamos intentando que aprenda a pensar cosas que serán útiles para hacer otras muchas cosas es decir que son simples pretextos para traspasar conocimientos de un sitio a otro para saltar de un proyecto a otro de la historia del pasado del futuro de lo que aprendemos del cine de la literatura y todo eso lo vamos entrenando en una especie de multi oportunidad o multi utilidad entonces esa es una es la primera cuestión de la colección tipológica la segunda viene por una reflexión mucho antes de la crisis económica sobre el uso de la ciudad y sobre los modelos de prestigio que la ciudad especialmente en lugares como España estaba produciendo que a mí me parecían digamos culturalmente muy contraproducentes y además muy banales desde el punto de vista del consumo que es el síntoma de que el único prestigio la única forma de relacionarse prestigiosamente con la ciudad en los años 80 era irse de la ciudad es decir vivir en una casa unifamiliar o en un buen adosado en la periferia parecía que había que abandonar la ciudad para realmente expresar un en fin el triunfo social y entonces claro la ciudad se despoblaba la ciudad se llenaba al final de gente que no tenía coche o de gente que no tenía medios para comprarse esas casas para pagar esas hipotecas o de inmigrantes y se creaban estas filosofías extrañas según la cual la ciudad no es para los niños o es peligrosa entonces precisamente en España donde son conceptos claramente exagerados comparados con lo que realmente es peligroso en otros lugares del mundo pues a mí eso me parecía bastante poco atractivo y entonces empecé a impulsar una idea de que volver al centro ocupar la arquitectura existente significaría dar como una segunda oportunidad a todos unos lugares en los cuales la arquitectura ya había hecho su trabajo y aparentemente ya no había nada que hacer como decir el ensanche de Madrid o el ensanche de Barcelona o el ensanche de Valladolid bueno pues ya está ya está terminado y por eso la arquitectura sus oportunidades las tiene que buscar fuera es como decir no no vuelva que vuelva la arquitectura que vamos a volver a trabajar sobre estas cosas que existen vamos a quitar las partes blandas o nefastas vamos a ponernos arriba abajo vamos a encaramarnos y a redefinir estas cosas existentes a través de esa corrección tipológica donde un edificio donde un edificio de dos crujías se puede convertir en uno de tres o un edificio de tantos pisos se puede convertir en uno tal o duplicar los forjados que son precisamente los elementos que al final acaban definiendo la tipología porque es como la iglesia de una nave de dos naves y de tres naves pues esto es un poco parecido aquí tuvo que haber de alguna manera un punto de inflexión porque en realidad en algún momento tanto tú como Iñaki estabais preocupados por os interesaba las posibilidades de experimentación de la periferia y sin embargo en algún momento sí, sí os disteis cuenta de que cambiaba el centro de gravedad de ese vamos es la la alusión me parece perfecta porque yo creo que uno tiene que reconocer también un poco sus chascos es decir en los 80 finales de los 80 precisamente con toda la corriente digamos conservacionista sobre los cascos históricos y de preservación se decretó un poco la la incapacidad o la imposibilidad de de que la ciudad central fuera el lugar de experimentación de la arquitectura contemporánea en cierto modo todos lo aceptamos había razones para para tener una actitud cuidadosa con el pasado y y entonces pues la la periferia apareció un poco ante nuestros ojos como el lugar que precisamente por estar desregulado por estar desordenado por acumular todas aquellas variedades escalares volumétricas de trazado y de no sé qué o sea todos los desmanes que la verdad es que ahora parecerían un juego de niños comparado con lo que realmente ha ocurrido en la periferia pues nos parecía que era el lugar de experimentación el lugar donde ensayar nuevas tipologías y donde explorar por ejemplo la hibridación de programas nuevas formas de residencia etcétera es decir que sí estábamos claramente convencidos de que la periferia en su desorden caótico pues era como un lugar perfecto para desarrollar una arquitectura que no tuviera que someterse a ciertos cánones de en fin de alineaciones volumetrías ordenanzas y cosas así o como decíamos antes respetos miméticos de materiales y de huecos y de ventanas y de tejados que era pues bastante agotador desgraciadamente eso ese laboratorio duró muy poco apenas apenas pudo desarrollarse la voracidad constructiva y también la la ceguera de tantos políticos considerando que esa periferia era el lugar donde se podían hacer millones y millones de metros cuadrados para cobrar unas licencias y engordar bien unas cajas de ahorros y otras cosas pues acabó con algo maravilloso que era primero la relación de la ciudad con la naturaleza cosa que en España hemos pedido completamente y en segundo lugar esa esa vitalidad o esa sí esa vitalidad un poco de lo inacabado de lo imperfecto de lo sorprendente que tenían aquellas periferias hoy en día francamente nuestros cinturones de nuestras ciudades se parecen demasiado y toda aquella convivencia un poco informal pues se ha convertido en algo muy poco interesante y bastante poco estimulante creo yo en aquella época nosotros por ejemplo decíamos habrá un momento para vivir en la periferia y habrá un momento para vivir en el centro habrá cosas que hacer en la periferia y cosas que hacer en el centro esto tenía tenía interés en aquella época la idea la idea de la residencia periférica no la de la dosado sino más bien la de otro tipo de ocupaciones a lo mejor más herederas todavía del movimiento moderno bueno pues parecía como que era el lugar de las familias jóvenes y tal y cual que ya ya acabarían volviendo al centro o que eso estaba basado en una idea que era que la periferia tenía historia cosa que nadie nadie se ha terminado de creer la periferia tenía su historia era una historia construida de otras formas no con palacios castillos y plazas sino construida con impulsos económicos con fracasos empresariales pero con y con emprendimientos atractivos y todo eso estaba y entonces decíamos la periferia no puede digamos caer en la en la envidia del centro la periferia tiene su propia personalidad tiene su propia vida tiene sus propias leyes entonces sin embargo todos los planes todos los proyectos de urbanización todos los polígonos eran básicamente como acusar y expresar ante los ojos de todo el mundo la incapacidad que tenía la periferia para ser centro y por lo tanto una demostración de su complejo de inferioridad por así decir cuando nosotros decíamos hombre la periferia tendrá sus tendrá sus ventajas entonces ya estaría bien poder elegir entre vivir en un sitio o en otro tenemos una forma voluntaria y no como expulsados del centro que es un poco lo que ha ocurrido en realidad volviendo volviendo un poco al concepto de corrección tipológica que estamos hablando volver a habitar el centro y esta pues esta práctica de que los tipos bueno esta disociación de la forma y la función esto afecta tu práctica profesional en algún proyecto concreto si en realidad yo nunca vamos solo he hablado de la función para decir que me parece muy poco interesante hay casos concretos si uno hace un auditorio de ópera pues claro no es un gimnasio pero en realidad yo creo que la gran clave está en la sustitución del concepto de función por el concepto de organización entonces forma y organización ha sido un poco el leitmotiv que a mí me ha permitido primero considerar la arquitectura que hemos hecho en el estudio como una especie de continuo donde diversos proyectos con distintas escalas con distintos tamaños iban sirviendo de laboratorio de los siguientes desde todos los puntos de vista de constructivo espacial técnico y en segundo lugar para establecer una continuidad real entre la forma de trabajar en nuestro estudio y la forma de trabajar en la universidad es decir al final las personas que saben cómo trabajamos en el estudio pues entienden que hay una cierta similitud en la forma en la que uno es crítico o recibe el trabajo de los demás en la escuela y en base a su experiencia despliega un baño crítico sobre el trabajo crítico en el sentido concreto de la palabra teoría al fin y al cabo significa verte desde fuera las cosas es decir no estar impregnado de la deuda que significa considerarla como algo propio y en el estudio pues ocurre exactamente lo mismo entonces diríamos que todo este interés digamos en la relación entre forma y organización es por un lado darle a la forma una importancia que de una manera muy yo creo que muy cínica o muy falsa había perdido es como que la gente no quería hablar de forma porque parecía frívolo como quien no quiere hablar de dinero pero francamente la forma es una parte importantísima de nuestro trabajo y tiene connotaciones extraordinariamente ricas pero pero bueno era una forma de decir una manera de decir la forma nos interesa pero no me interesa que las cosas tengan necesariamente la forma de lo que son hay un proceso muy importante que viene desde los años de mi testo doctoral que es la construcción del concepto de objeto como objeto como algo que no representa su función que eso ya lo dijo Baudrillard y por lo tanto se lo estoy copiando pero eso para mí es muy importante es decir la arquitectura que siente la obligación de expresar en su forma su contenido para mí es exactamente igual que la trompeta del gramófono que tiene que expresar el digamos el sonido con una cuestión formal cuando todos sabemos que los baffles contemporáneos prismáticos podrían haber existido también mucho antes o algo así y en algún momento por lo que sea eso se puede convertir en una caja prismática que no tiene nada que ver con la idea de sonido ni con la idea de las ondas ni nada de eso entonces eso forma y organización es la clave un poco de otras cuestiones o de otras discusiones sobre todo para ir dejando a un lado todas las cosas que tenemos asumidas y que ya no nos paramos a pensar por qué son así y resulta que ya no tienen ninguna razón de ser hay otro tema que también queríamos hablar que es este tema de las estructuras colaborativas o de la influencia de una pluralidad de agentes en la arquitectura que se desarrolla según lo planteas tú a dos niveles uno interno digamos en el propio estudio entre los propios arquitectos que digamos que desarrollan una relación de dar y recibir de tirar y afloja y de aportación mutua y de investigación tanto individual como colectiva y recíproca y otro otra fase digamos que sería la influencia de los agentes externos a la arquitectura que según tú planteas y así lo lo expusisteis por ejemplo en Dialogue Architecture y cuando fuisteis a la Bienal de Venecia son estos agentes externos a la arquitectura son ahora mismo tanto más importantes que la propia figura del arquitecto es decir que existe una colaboración real no dirigida centralmente por el arquitecto sino mucho más dinámica ¿no? Sí la la discusión en ese sentido un poco de las prácticas colaborativas que yo intento poner sobre la mesa es que la figura central del arquitecto más allá de que a mí me parezca poco pertinente es por así decir cada día menos poderosa dicho de otra forma el control sobre los proyectos el control sobre la realidad y lo que pasa y lo que hacemos y el destino que tiene es muy difícil ejercerlo desde un interés acaparador de funciones y de responsabilidades y de querer hacerlo todo y de diseñar el picaporte y todas estas cuestiones ¿no? porque en cierto modo no somos conscientes hasta qué punto para que el arquitecto pueda hacer todo eso la arquitectura en sí misma se simplifica es decir si pensamos en los arquitectos que son capaces de hacer eso y que están con toda justicia en la historia de la arquitectura son biografías de arquitectos que tienen encargos muy concretos generalmente de un tamaño medio o pequeño por clientes exquisitos y que y bastante locales ¿no? entonces esos esos arquitectos envidiables porque es una cosa fantástica ¿no? todos quisiéramos ser no sé Glenn Murkut ¿no? francamente no podemos convencer o hacer creer a nuestros alumnos que ellos van a poder vivir toda su vida haciendo unos pocos encargos de un tamaño pequeñito que van a ir todos los días a las obras que van a controlar hasta la última doblez de la última chapa y que van a ser tan cariñosos y tan cuidadosos como insisto esos arquitectos que tanto nos fascinan ¿no? la forma de mantener ese control es más lateral es cediendo espacio a otros y controlando sus decisiones o su trabajo o tal que por eso yo en Diáloga Arquitectural hice aquel esfuerzo de explicar a los no arquitectos que aquello que supuestamente es lo más arquitectónico de todo que es un detalle constructivo en realidad es la acumulación de una cantidad importante de conocimientos que nosotros no tenemos es decir entre lo que nos cuentan los de las estructuras los de las instalaciones incluso el abogado y los de la acústica y los de los incendios y la normativa y todo eso nosotros acabamos haciendo un detalle constructivo que acumula digamos toda la sabiduría ajena y la hacemos nuestra a través de esa gramática con la cual Peter Eisenman ha criticado a Kuljas en su última en la última reclamándole que las cosas necesitan gramática no solo letras o palabras entonces eso eso es la explicación para mí hoy en día de lo que es la arquitectura o de lo que es la arquitectura buena y la arquitectura no tan buena es decir todos los arquitectos tienen a la mano los mismos conocimientos todos los arquitectos pueden tener los mismos consultores todos los arquitectos les van a facilitar la misma información pero lo que tú eliges con la gramática o la sintaxis que tú realizas con eso es diferente de la que realiza otro los concursos son clarísimos para eso todos tienen los mismos datos entonces ahí es donde yo creo que el arquitecto puede recuperar en un mundo como es este en el cual las figuras centrales no tienen ninguna capacidad de subsistencia más allá de esos mundos pequeños y cuidadosos tiene que desarrollar otras habilidades yo siempre he comparado como el director de orquesta que es lo que han sido los arquitectos hasta los años 70 con el DJ es decir nosotros somos mucho más DJs que el director de orquesta producimos las cosas un poco en tiempo real cada proyecto tiene sus propias leyes su propia realidad no siempre se resuelve con el mismo detalle de capialzado durante toda tu vida toda tu carrera ni con un material ni con un color puedes tener tus fidelidades pero vamos hay un día que se te caen de las manos y tienes que seguir y en ese sentido yo creo que el trabajo colaborativo es más allá de una renuncia a la a la autoría o tal es la forma de encontrar nuevos lugares de presencia en un colectivo muy complejo si lo pensamos Renculjas es una de las personas que ha trabajado así es decir ha llegado a ser una persona tremendamente influyente y prominente pero todos sabemos que su trabajo en sus oficinas es más el producido por un equipo que lo que él puede hacer en una mole esquina haciendo unos monos más o menos inspirados el domingo por la mañana De alguna forma enlazando esto que nos cuentas con el tema de la práctica global sería interesante también ver en qué sitios o sea en función de los diferentes sitios donde tú por ejemplo estás trabajando donde existe una convivencia entre agentes de arquitectura y agentes externos más estimulante o más opresiva en algunos casos o más o que aporte más posibilidades más oportunidades para el arquitecto por ejemplo comparando Noruega con Colombia y con Panamá en tres casos Bueno yo me imagino que las diferencias grandes se producen más bien entre Oriente y Occidente que a lo mejor entre esos contextos pero curiosamente yo creo que lo que hay son como bien dices contextos en los que la colaboración o la importancia otorgada en los procesos de diseño a los consultores es muy grande y aquella que se les sigue considerando unos personajes más o menos secundarios cuya responsabilidad es resolver los problemas planteados por el arquitecto y casi solo exclusivamente dentro de esa línea de apoyo secundario o de resolución pragmática de las cuestiones lo que yo veo es que los sitios que tienen una tradición de arquitectura donde la autoría y el marchamo del arquitecto es muy importante tienden a ser muy reticentes a dar entrada en los procesos de diseño una entrada digamos que pueda tener influencia en el proyecto a otros actores y sin embargo hay lugares en los que la propia dinámica lo permite y lo aconseja y lo apoya es muy sorprendente porque curiosamente Colombia a lo mejor no nos lo imaginaríamos como un lugar en el que los consultores son tan importantes y realmente el trabajo colaborativo allí es muy 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 elaborado seguramente en otros contextos como el sur de Europa el arquitecto todavía manda mucho y quiere mandar mucho a lo mejor en los países escandinavos es el extremo donde realmente los consultores están contratados por los clientes tienen línea directa con ellos y ni siquiera son tus ni siquiera los eliges tú y por lo tanto tienes que aprender a tratar con ellos como personas que en lo suyo son tan importantes como tú en lo tuyo por así decir bueno y cambiando de tema queríamos aprovechar la entrevista para preguntarte acerca de Cedric Price tú fuiste vamos de los primeros arquitectos que defendió su trabajo aquí en España y bueno queríamos preguntarte cómo su obra los aspectos de su obra han influido han influido pues en tu práctica profesional pues con conceptos como por ejemplo su indeterminación programática la caducidad tanto de programas como caducidad material sus organizaciones en planta bien bueno la figura de Cedric Price para mí ha sido muy importante en muchas cuestiones sobre todo creo que gracias a él pude sentirme cómodo planteando que la forma de trabajo y los métodos digamos proyectuales son son diseñados o son diseñables o forman parte digamos del proyecto de un arquitecto en cierto modo lo que Cedric Price lo que resulta para mí más atractivo de su trabajo es la forma en la que él diseña para cada proyecto la forma de hacerlo entonces inventó y convocó a muchas personas que nunca habían tenido nada que ver con arquitectura y estableció con ellos conversaciones muy atractivas y muy interesantes todo viene de una formación casualmente anglosajona cuando yo estudié arquitectura yo empecé en el año 75 el furor era Italia y toda la tendencia y el postestructuralismo arquitectónico pero sin embargo pues yo tenía esa formación o esa cultura y eso pues me llevó a manejar ciertos nombres y ciertas referencias muy asociadas a Inglaterra y muy asociadas a Estados Unidos entre los cuales pues Cedric Price era una figura importante luego por una cuestión casual entramos en contacto y fuimos muy amigos lo cual me permitió convivir con él los últimos años de su vida donde ya su capacidad digamos de escepticismo y de desapego por cualquier convencionalismo era exagerado y por lo tanto pues muy útil yo creo que Cedric Price está haciendo como de casi todos estos arquitectos radicales una lectura un poco un poco fascinada como con su aparente falta de interés por la arquitectura Cedric Price en España siempre es descrito como el antiarquitecto o algo así cuando en realidad Cedric Price yo creo que lo que él quería realmente es ser útil para los arquitectos que construyen y que diseñan él nunca dejó de considerarse a sí mismo un arquitecto que diseñaba y construía y todo lo que hizo lo hizo pensando que se construiría aunque sabía ya de antemano que no sería ni siquiera tan fácil que no ocurriría pero creo que esa visión así un poco heroica que se hace de estos personajes tan outsider a veces también nos impiden considerarnos como algo más próximo como algo más cercano y como algo más útil en ese sentido pues claro cuestiones como la indeterminación o cuestiones como la obsolescencia programada pues otros arquitectos con eso realmente han hecho maravillas y creo que la influencia de Price es muy fácil de detectar en ciertas personas ahora bueno es muy bueno que esté de moda pero también es un poco preocupante que la gente se quede con esas cuestiones tan fascinantes de Cedric Price con sus aficiones a la cibernética y a la tecnología cuando en realidad casi nadie sabe que Cedric Price la máquina más sofisticada que llegó a saber utilizar en su vida eran fax fax que había que enchufar por teléfono había que llamar por teléfono a su oficina de Londres para que te enchufara hasta el año 2005 que murió o sea que antes de ayer por así decir por no decir que no sabía conducir no sabía nadar no sabía montar en bicicleta y no le interesaban nada las máquinas no le interesaban nada o sea no era nada tequi digamos era más bien alguien que observaba toda la revolución que la la tecnología y el mundo digital estaba operando y precisamente al no mezclase con ello como un fascinado más ¿no? pudo incorporarlo a la arquitectura y pudo convertirlo en un material que otros utilizarían de una forma muy fructífera yo creo que eso es un acto extraordinariamente inteligente intelectualmente muy ambicioso y de una enorme generosidad bueno por ir terminando ya vamos a plantear finalmente una cuestión que tiene un poco de que ver con lo que con lo que decías ahora mismo sobre 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 la manera en que he recuperado como como no arquitecto es decir por las cosas que se suponen no tienen relación directa con la arquitectura y que él sin embargo sí pone en relación ¿no? y de alguna manera hemos venido hablando durante la entrevista de tú mismo lo explicabas al principio hablando de la sostenibilidad de conceptos que vienen a recoger ciertas circunstancias externas a la arquitectura ¿no? ciertas condiciones digamos de otros campos de de la economía de la ecología de los de las dinámicas sociales por ejemplo en el tema de la colaboración sin embargo la pregunta sería o la cuestión sería ¿crees que eso debe dar lugar o que está dando lugar a una revisión o incorporación de de conceptos disciplinares? ¿crees que debe haber un de desembocar toda esa revisión de conceptos exteriores y toda esa asunción de conceptos exteriores de desembocar en una revisión disciplinar? Bueno yo creo que sí yo creo que en realidad lo que lo que sería desable que ocurriera gracias a esa digamos coincidencia en el tiempo y en el espacio de muchas disciplinas intentando apoyarse unas a otras es la diversificación de de la utilidad de las de las disciplinas o de los oficios o como lo queramos llamar es decir que hasta ahora hasta hace poco ya no obviamente el arquitecto era alguien que hacía proyectos de cosas que se iban a construir que si no se construían era una pena y que si no eran cosas para construir era un trabajo de segunda clase que todas las cuestiones adyacentes a la arquitectura en forma de trabajo el único interés que tenían era que posiblemente escondían un encargo al final y que en cierto modo todas las nuevas variables que había que aprender a negociar en la práctica como por ejemplo la participación ciudadana o la comunicación o las más media o tal eran incomodidades subsidiarias del éxito por así decir que en realidad el arquitecto lo único que quería era estar en su estudio haciendo unos dibujos para unas cosas que se iban a construir prescindiendo de si ese modelo nos interesa o no hoy en día lo cierto es que es inviable hay demasiados arquitectos hay demasiado poco trabajo del de construir pero sin embargo hay una cantidad una legión de personas que piensan en proyecto es decir que el proyecto es para ellos una forma de pensar una forma de entender el mundo una forma de escribirlo una forma de imaginar actuaciones sobre ese mundo y esas actuaciones no pueden ni tienen por qué ser solo edificios y por lo tanto me parece que a lo que vamos a asistir o a lo que estamos asistiendo es a una diversificación de la práctica arquitectónica donde muchos arquitectos harán un edificio pero entre medias de ese y el siguiente eran otras cinco cosas que no serán edificios pero que serán proyectos y que esos proyectos tendrán importancia y tendrán valor y serán un proyecto académico o serán un proyecto expositivo o serán una investigación sobre algo o serán la participación en un grupo de trabajo que toma ciertas decisiones que acabarán afectando a otros arquitectos es decir que yo creo que esa diversidad de acciones en las cuales entras en contacto con distintos sectores es lo que permitirá a la arquitectura volver a ser una práctica social y a contribuir a la construcción de la sociedad civil es decir que en cierto modo no estaba mal pero francamente el que poco a poco nos hayamos convertido en los que construyen los símbolos de una cierta idea de progreso como pequeños diamantes incrustados en un magma informe que llamamos ciudad que ni la hacemos nosotros ni la diseñamos nosotros ni decidimos por donde se mueven las fuerzas económicas o por donde crece sino que hay un día que alguien dice aquí en esta esquina una biblioteca concurso de biblioteca ¿no? entonces claro francamente nos habíamos convertido como en unos una cosa terminal o un postre o algo así ¿no? estas crisis yo creo que sin 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 decir la banalidad de que son buenas como mejor tenerlas que no tenerlas porque francamente es una situación muy poco atractiva y con consecuencias muy dolorosas para mucha gente yo creo que también nos están ayudando a ver ciertas cosas o ciertos espacios y muy concretamente me parece que en fin el precio pagado por ciertas generaciones de arquitectos es demasiado alto claramente no se les puede exigir esa inmolación pero las los jóvenes como los pinos en fin retoños en un bosque incendiado yo creo que sin esa convicción tan sólida y tan heroica del arquitecto digamos constructor y épico sino como alguien ¿no? más adaptable y más dispuesto a en fin a dejarse influir a dejarse formatear por las circunstancias será posiblemente más resistente ¿no? como una especie más integrada y más capaz ¿no? de alguna manera eso entra dentro de lo que la arquitectura puede exportar ¿no? y lo que puede aportar a a campos que a lo mejor tradicionalmente no se han vinculado estrictamente allá también sería interesante ver si si la arquitectura que sí se construye todas esas circunstancias externas son capaces esa arquitectura que se construye son capaces de asumirlas y de y de también interpretarlas de su manera ¿no? o sea si hay ese doble bueno evidentemente hablamos siempre en una cierta condición ideal o tratamos de ver oportunidades donde a lo mejor bueno no es tan fácil o sea estamos como alumbrando un túnel con un farolillo ¿no? pero es nuestra misión también entonces yo sí creo que la arquitectura podrá encontrar la práctica de la arquitectura podrá encontrar espacios nuevos si realmente se abre y se relaciona con otras con otras disciplinas y al mismo tiempo me parece que muchas disciplinas buscarán arquitectos para hacer ciertas cosas ¿no? hay un dicho que se utiliza en Latinoamérica cuando algo requiere una organización muy especial donde hay asuntos muy pequeños y asuntos muy importantes si todo ocurre en el mismo sitio que se dice esto solo lo puede resolver un arquitecto entonces siempre dicen hay cosas que un arquitecto organizaría yo que sé el festival de Benicassim mejor que porque podría resolver demasiadas cosas a la vez ¿no? entonces bueno yo creo que eso es importante bueno para concluir muchas gracias y encantado de haber podido hablar contigo bueno por favor gracias a vosotros por estimular la conversación si no hay conversación no hay progreso 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 no hay progreso